Y arriba el ponche, señores, el chilequijo. 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 Y el aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Ok, vámonos con esta petición que nos acaban de hacer con muchísimo gusto. Hay que cantarla, ok? Y arriba, allá, señores. Eso. Ok, vámonos con esto. No, voy a sacarla, señores, el chilequijo. Y arriba, allá, señores, el chilequijo. Y arriba, allá, señores, el chilequijo. No sé qué es sufrir Tres días que recuerdo al amanecer Tres días que no voy a morir sin ti Tres días que no olviden En medio ambiente Que me lo pongo a vivir Tres días que no me he pensado Y no me lo pongo a vivir Tres días que no he hecho Tres días que querían Tres días que no me lo pongo Tres días que no estoy Si era diferente cuando estabas tú Si era diferente cuando estabas tú A ver, Miguel García, que se escucha por mi Y eso, a ver, también nos atras Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, serás tan feliz No hay nada más de ti sin terminar y sin ti Subiendo en la estrella debe de llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, serás tan feliz Abre esas manos Eso Si no te hubieras ido, serás tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido, serás tan feliz Si no te hubieras ido, serás tan feliz Si no te hubieras ido, serás tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido, serás tan feliz 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 Muchísimas gracias, compañeros Comprémonos con más felicidad Somos vos